En saludos al aniversario 98 del natalicio del comandante Fidel Castro Ruzzi. Tenemos justamente a su especialista en comunicación en Granma, Rosalba Pérez. Bienvenida a Máster en Ciencias y amiga, colega. Sabemos que se están preparando con muchas actividades como bien lo merece la FMI. Sí, bien, ya entramos hoy. Bueno, hoy de hecho es primero de agosto. Y ya se intenciona, sobre todo la jornada del 13 de agosto, en conmemoración al natalicio del comandante. Pero también a conmemorar un aniversario más de la caída de los hermanos Saiz. Y en esta ocasión, bueno, como todos los años sabemos que desde la nacional, o sea, varias brigadas artísticas de toda Cuba llegan hasta la ciudad de Bayamo para ascender al pico más alto el turquino, que cada año se rinde homenaje también a Martino dentro de esta jornada y, bueno, los tendremos a partir del día 5 aquí en la ciudad de Bayamo. Y, bueno, el día 5 vamos a estar realizando con ellos un recorrido por los diferentes museos y sitios históricos debido a que siempre se incorporan nuevos asociados que no conocen estos lugares de la ciudad. Y en el horario de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, van a estar visitando el Monumento Nacional a Dos Ríos. Con el objetivo también de poder homenajear a nuestro héroe nacional, José Martín. Y el día 5 en la noche, la actividad central va a estar en la Comunidad Ciro Redondo. Vamos a estar a partir de las 7 de la noche, el próximo lunes 5, en el Parque de Ciro Redondo con el espectáculo de la Brigada Artística Rompiendo el Cerco. Por supuesto que va a estar reforzado con las presentaciones de algunos miembros que vienen de grupos, tanto de teatro como músicos, artistas, para reforzar este espectáculo. Esto va a ser lunes 5 de la tarde. Y ya el 6 se dirigen entonces a la ciudad de Manzanillo. Siempre visitan el altar sagrado de la patria. Y de ahí cogen entonces para el municipio de Bartolomé Mazó. También realizan una actividad comunitaria en Santo Domingo. Y el día 7 comienza el acceso al Pico Turquino. Y ya el día 8 entonces regresan a la ciudad de La Habana. Destacar a la que siempre en estas jornadas, o sea el día 13 es que ellos ascienden al turquino. Pero en este año quisieron adelantar esta jornada porque precisamente el día 13 quieren llegar a la Casa Museo de los Hermanos Aís en la ciudad de Pinar del Río. Entonces para no dejar por alto esta efeméride decidieron entonces ascender en los primeros días del mes de agosto. Y se van a mantener entonces nuestra asociación La Casa Abierta con otras acciones que propiamente los fines de semana en la noche de cubanía se realizan para los públicos. Y que también se acerque el Día Mundial de la Juventud que es el día 12. El día 12 específicamente que vamos a abrir con una peña electrónica. Qué bien. Ese fin de semana. Qué bien. Muchas gracias entonces Cerro Salva por las propuestas del HS. Como siempre la vanguardia juvenil y gran mense desde el arte apostando por la historia y por la identidad nacional. Vamos a otra pausa. Seguimos recién invitados. Acuérdense que estamos hablando de más cultura porque llega el fin de semana. Gracias. Gracias.